¡Un pleno ahora, eh! Según en el sur, el germe hará tenido ¡¿Ves quérylisínita ustedes?! Woh oh oh 20 Woh oh 20 Yozú y Cazzo y Centro, que te hecha en mi cama Yozú y Cazzo, que te hecha en mi cama Sin querer corazón que solo voy tocarías desdqi' que fall'dás �ynamas Y ahora hace calor, la música suena bastante bien Y ahora hace calor, la música suena bastante bien Y ahora hace calor, la música suena bastante bien Y ahora hace calor, la música suena bastante bien Y ahora hace calor, la música suena bastante bien Y ahora hace calor, la música suena bastante bien Y ahora hace calor, la música suena bastante bien Y ahora hace calor, la música suena bastante bien Y bueno, seguimos, seguimos con la música en vivo Así para que sigan bailando, seguimos recordando un poco Y ahora hace calor, la música suena bastante bien Y ahora hace calor, la música suena bastante bien Y ahora hace calor, la música suena bastante bien Y ahora hace calor, la música suena bastante bien Y ahora hace calor, la música suena bastante bien Y ahora hace calor, la música suena bastante bien Y ahora hace calor, la música suena bastante bien Oh, 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 oh Pásame, macito, se vino la pachaca Estar en pelado, no pares nunca a mí Los ritmos se pegan, si la noche no salga La cita se deja, te chico ¡Seguimos! ¡Seguimos! Pásame, macito, se vino la pachaca Estar en pelado, no pares nunca a mí Los ritmos se pegan, si la noche no salga La cita se deja, te chico ¡Seguimos! 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 ¡Vamos! 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 Tope! ¡Vamos! 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 Hay un filmes ¡Me hablas del dragón! ¡Abró que es río fuerte como dice! ¡Aquí hay ya! ¡Más fuerte! ¡Aquí hay ya! y ahora si nos vamos con las manos voy a ir arriba haciendo palmas ¡Arriba! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!